A todos, a todas, Damián, gracias por estar acá con todo tu equipo como lo hablamos en aquel momento disfrutando de esta vida tan particular para el General Pico. Gracias a Alicia y a todos los diputados provinciales que acompañan, al Viceintendente, a los concejales, a la querida amiga Vivi, la Intendenta de Relicó, que juntas, junto a otra intendenta, la Intendenta de Ingeniero Luigi, que hoy también disfrutó de su inauguración, fuimos a buscar a gente que nos escuchara y fuimos a presentarles una necesidad que tenían estas tres localidades y era recuperar nuestras queridas estaciones de trenes. Como ustedes vieron, para General Pico, este es el origen, el origen de nuestra ciudad, de nuestro desarrollo, de lo que nos dio la posibilidad de generar la fundación de General Pico. Y el tren dio la esperanza para que, y me lo recordaba recién José Osmar, para que los terrenos se vendieran y realmente se desarrollara nuestro General Pico, que hoy disfrutamos y tanto, tanto queremos y defendemos. En aquel momento fuimos con esa alternativa y la verdad que escuchamos también con Contreras, nuestro presidente de ferrocarriles argentinos, que en ese momento ocupaba otro lugar, y junto a ese equipo, me acuerdo de Nazareno, me acuerdo de Sequiel, que también estaba, y no dudaron en incorporarnos en un plan que tenían ellos de recuperar varias estaciones de trenes de la Argentina y la Pampa tuvo sus tres estaciones que ya están inauguradas hoy con la de la Argentina. Poner en valor un edificio es poner en valor esto, paredes, un espacio, pero acá lo que hay es otra cosa, que es eso que transmitieron a través del teatro y la música y la danza, que es lo que hay, es historia. En este espacio se encontraron familias, se gestaron amores, hubo despedidas, hubo todo lo que le pasa a una sociedad en este andén, y la verdad que lo que buscábamos no es solo recuperar la estación de trenes, que hoy la van a ver, cómo se transformó, más allá del video que explica todo, cómo se transformó el espacio, cómo lo podemos recuperar y lo vamos a incorporar a nuestra vida cotidiana de las y los piquenses y quienes nos visiten, generando un espacio de encuentro, sosteniendo esa esencia que tiene una estación de tren, que es la posibilidad de que aquí dentro podamos disfrutar de una sala de artes escénicas que estamos trabajando para inaugurar junto al Instituto Nacional del Teatro y que nuestros elecos, tanto de teatro como de danzas, puedan tener su espacio en este lugar de encuentro por esencia. Pero, por suerte, contamos con una estación de trenes que es amplia, grande, que tiene más espacios para disfrutar y ahí también ocuparemos el lugar con el dictado de talleres y recuperación permanente de nuestra historia. Nunca vamos a dejar de contar de dónde venimos, de recordar quiénes somos, la esencia como localidad que nos dio la posibilidad de hoy estar acá. Pero, ¿saben una cosa? ¿Se dice una cosa? Nunca la estación de trenes va a dejar de estar esperando que llegue el tren de pasajeros. Siempre. Siempre vamos a estar esperando nuestro tren de pasajeros. Y ¿saben qué? Esto lo hemos hablado con todas las autoridades que tienen responsabilidad sobre el tema. Y siempre escuchamos un sí. Siempre escuchamos la posibilidad de restablecer el tren de pasajeros a General Pico. Ya tenemos la mitad de la vía lograda, estamos en Pehuajó, falta menos. Y la esperanza no la vamos a perder. Y la gestión no la vamos a dejar de hacer. Y la posibilidad de contar con amigos que nos escucharon y que dieron respuesta a una localidad como esta, la vamos a seguir teniendo. Así que, lo que hoy disfrutamos es la posibilidad de garantizar que la boletería y la sala de espera esté al pie del cañón, lista para recibir a ese tren de pasajeros. Y así va a ser. Capítulo 4. La empresa que trabajó, que realmente nos soportó en todas las visitas y en todos los detalles que fuimos trabajando juntos, pero quiero reconocer la tarea de mi compañero, de José Osmar, que estuvo al lado siempre y acompañando cada uno de los pasos que teníamos que dar para no evitarle, para no perder nuestro patrimonio cultural, para no perder nuestra historia y para que la estación de tren hoy luzca como está. Así que yo creo que acá concluyen muchas cosas. Pero fundamentalmente hay algo que no lo podemos discutir y es el sentimiento. El sentimiento que le tenemos a la familia ferroviaria, a lo que hizo esa familia ferroviaria por nuestro General Pico y a todo lo que puede llegar a ser. Hoy, por estas vías vivas, que aún están en esa condición viva, se va nuestra producción más importante, que es lo que aporta el campo a la producción local y a la vida económica de esta ciudad. Bueno, acá también esperamos a la gente. Ir y venir. Un abrazo enorme. Gracias por estar acá. A todos, a todas, impresionante mi interpretación. Creo que habla de lo que todos sentimos cuando vemos esta estación de tren. Gracias. Escuchamos a continuación.